Son 8 de la mañana con 6, reitero, contra Chile, no es un partido normal, no es un país hermano. A todos los hinchas alianzas, compren en Saga, compren en Ripley y afílense a Habitat. Por favor, vuelen el Atam. Todos los de alianzas, vayan, tómense las fotos con los símbolos patrios de Chile. Hagan lo que yo les digo, háganlo por el Perú. Que hablen los chilenos con respecto a este partido, que es de vida o muere de ti.